Sector, muy amable, gracias, buenos días. Sí, te abrazo, gracias. El Amulómetro, con Roy Campos. Como cada bien es Roy Campos, presidente, consulta a Mitofsky. ¿Cómo estás, querido Roy? Buenos días. Buenos días. Oye, Susana, ese comunicado, esa hojita, ¿cómo da para análisis? Esa hojita simplemente. Sí, ¿verdad? O sea, todo es campaña, todo es campaña, ¿no? Pero en esa hojita hacen la campaña de los programas sociales de que sí los quieren desaparecer y no los quieren desaparecer. Luego, en esa hojita le avisan a sus legisladores. Para ganarse la reelección no es un buen trabajo legislativo lo que importa. No importa cómo hayan trabajado legislativamente. No importa lo que el ciudadano de su distrito quiera, si es que los quiere ustedes. No importa cómo los hayamos seleccionado. Importa que se vayan a campaña. O sea, cuando se hizo la reelección, la crítica fue que le dejabas mucho poder a los partidos políticos y le quitabas poder al diputado. Porque el diputado podía reelegirse independientemente del partido. Pero ahí dicen, no, aquí la reelección depende totalmente de mí y tu trabajo legislativo no me importa. Es tu trabajo de tierra. Y además, pues también se puede ver como, a ver, sí estamos como mil puntos arriba, pero pues como quiera vamos reforzando, ¿verdad? No vaya a ser la de malas, no nos vayan a dar un susto. Y por qué esos quince, ¿no? Es para todos, pero por qué esos quince. Seguramente son quince distritos peleados donde el trabajo puede hacerlos ganar o perder. Y van por el plan C. Es decir, que esos distritos no nos los vayan a ganar porque los necesitamos para el plan C. Es decir, estratégicamente están haciendo lo correcto. Ahora, puristamente, sí están diseñando una reelección muy absurda. La reelección depende del dirigente del partido que te dice vete a trabajar o no eres mi candidato. Y estos todos los tres años de trabajo legislativo no importan. Entonces, yo creo que desde el punto de vista purista sí deja mucho que desear. Para eso no era la reelección. Oye, Roy, la semana pasada dejáramos al presidente López Obrador con 54.1 de preferencias, de simpatías o de preferencia, de aprobación, ¿no? De aprobación. De aprobación. Y mañana baja un poquito, 53.8. Que lo importante no es las tres décimas, sino que recupera una tendencia a la baja. Era imposible pensar que no bajara esta semana cuando nuevamente nos llenamos de noticias como lo de Zelaya, como la continuación de Taxco, la continuación de Sinaloa. Es decir, las noticias volvieron a ser las que se le impusieron al presidente. El presidente trató de volver al debate político, que es el que él gana, ¿no? Y el debate con lo de Zelaya lo volvió debate político con el gobernador o el debate político porque ya me permitieron el libro o el debate político con lo de Ecuador. Volvió al debate político, pero se le impone la inseguridad como tema. Entonces, yo creo que era normal que bajara. Se mantuvo cinco días estable hasta el miércoles, pero jueves y viernes nuevamente va para abajo y 53.8. Primer viernes desde la pandemia, en donde aparece abajo de 54. Oye, Roy, ¿qué ves para el domingo? ¿Qué ves para el debate? ¿Cómo traes tú a las candidatas y al candidato? Porque acá ya sabes que 30 puntos arriba, otros dicen que 8. Cada quien dice, pues, cada quien quiere llevar agua a su molino, porque así es, así es el tema electoral. ¿Cómo las traes tú, eh? No importan los puntos. O sea, 8 no los compro, pero del 17 del financiero al 24 del reforma, creo que por ahí puede andar, ¿no? Entre 17 y 24. Ahora, no importa por qué, porque las estrategias deberían ser la misma. Claudia se sabe adelante y va a ir a cuidar ventaja de que va adelante. Solskill se sabe abajo, así crea que son 8 puntos, 15 o 20, se sabe abajo y va a ir a tratar de revertir esa tendencia. Y el otro va a que lo conozcan y dirigirse a su target. Solskill es la más, creo que la más presionada, la más presionada, porque es la que tiene que cambiar la situación. Y aumentó la apuesta. Cuando dice, tengo dos sorpresas, ahora vamos a estar pendientes de que cumpla las sorpresas, ¿no? Si no, vas a decir, y esas serán tus sorpresas. Entonces, si ella se presionó más, ¿qué va a hacer Solskill? Solskill va a dos. O a convencer a los votantes de Claudia de que no vale la pena votar por ella, que creo que ahí va a estar la labor más difícil. O convencer a sus votantes, a los enojados, a que es muy importante votar, que no dejen de ir a la urna. Y que creo que va a ir sobre esa, ¿no? Aumentar el enojo de aquellos que ya están enojados. Creo que va a ser la estrategia de Solskill. ¿A quién favorece más, Roy, que haya mayor participación? ¿O que haya menor...? ¿A quién favorece más que la gente salga a votar? A Solskill. Los datos que se tienen del 21 y de cada elección estatal es esa. Secciones con baja participación gana la 4T. Secciones con más alta participación, no media, más alta, gana la oposición. Entonces, no hay mucha duda. O sea, la campaña de la oposición tendría que ser súper concreta en llamar a la gente a que salga a votar, pues lo que tampoco están haciendo. No, es que tampoco es así como tan general, sino diferenciado. Es, si vota mucho el sur del país, la probabilidad de que sean votos de Morena es muy alta. O sea, no lo pueden hacer generalizado, tienen que focalizarlo. Exactamente, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, importa la participación de la zona poniente. Entonces, que vote mucho el Bajío. Si vota mucho el Bajío, seguramente favorece a Solskill. Sí es una participación diferenciada. Una participación diferenciada. Ahora, esto del video del hijo de Xochitl Galvez, ¿fue un boomerang, Roy, para Morena? Puede que no. Yo lo veo como parte de la estrategia. Uno, no cambia a nadie del voto. Nadie de Xochitl va a dejar de votar por Xochitl, ni de Claudia va a dejar de votar por Claudia o por el video. Ni por los videos que puedan salir. Pero ocupan espacios de conversación o ocupan estrategias de los candidatos y ocupan, te decía, vacunas. Porque si la decisión por este debate fue con la familia, ¿no? Porque es con la familia, ¿no? La familia incluye a familiares de López Obrador. Y entonces, el decir con la familia, ¿no? También este vacuna para otros. Claro, se curaron en salud ahí los de Morena ayer después del error. Pero la diferencia es, bueno, Jesús Ernesto, evidentemente no, Roy. O sea, eso creo que todos hemos estado de acuerdo desde hace mucho tiempo. Aunque todo es un video de que Ernesto circuló, afortunadamente no fue tan viral, ¿no? Pero... Pues está en tendencia, ¿eh? Aquí lo estoy viendo en X y está en tendencia. No voy a decir el hashtag porque tú ya lo viste cuál es y dónde aparece. Menor de edad, pues no es el menor de edad. Pero no es el mismo caso que los otros hijos, evidentemente. A los otros hijos se les acusan de delitos, ¿no? Aquí... Alguien decía, una cosa es un error, otra cosa es un delito. Son cosas distintas, Roy. Sí, totalmente distinto, ¿no? No, esto fue una borrachera de un chavo y fue un error muy cuestionable y la reacción fue buena. Se reaccionó bien él y reaccionó bien Xochitl, pero pues es campaña, ¿no? Entonces esto sigue. Pero lo otro no, lo otro son delitos. Que tendrían que estarse investigando y hay una resistencia brutal y se siguen acumulando y no pasa nada. Roy, tú y yo hemos dicho siempre, pues es un gobierno impermeable, ¿no? Un presidente impermeable. Sí, pero hay campaña, pero esta es campaña. Es otro momento, ¿no? Y ojo, por ahí podría ser una de las dos sorpresas que trae Xochitl, ¿no? Algo así. Que si es algo así y no es algo tan impactante, dejaría de ser sorpresa. Bueno, pues hay expectativa, ¿no? Por lo pronto hay expectativa el domingo en el debate. Así es. Bueno, Roy, sí. Yo sí lo veo. No, claro. Gracias, Roy. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, como cada viernes aquí en este espacio. Vamos al corte y regresamos. ¡Gracias, amigos!